¿Qué tal players? ¿Cómo están? Yo soy El Bayo y bienvenidos al tristemente y muy nostálgico último video de Alan Wake, American Nightmare. Vamos a jugar el último modo arcade, que es el parque de caravanas. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver. El parque de las caravanas. Ok, ven aquí de cerquita. Ahí, 10. No, enemigos. Corre, 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 corre. Primero lo que vamos a hacer, como siempre, players. Vamos a revisar el mapa. Aquí hay algo. La técnica de te alumbro y me pelo. Ah, mira, por fin ya conseguimos el. ¡Ah, la madre! ¿Es acá? Opa, llegó con todo. Ok. ¿Y acá? Tú. La verdad, eso está. Policía en la caravina. Claro, vale. Vamos a ver qué hay por acá. No habría ese portafolio. Vamos a ver qué hay. No hay nada en el pinche mapa. Está algo muy grande, pero no hay nada. No hay nada en el pinche mapa. A menos acá hay. Y ahí hay acá. Granada de iluminación. Esas granadas, no sé por qué me recuerdan a las películas de Blade. Si conocía esas granadas para echarse a todos los... Todos los vampiros. Los vampiros. ¿Qué es esto? Otra carabine Otra carabine Se apunto y me pelo Ok Como que no hay ninguna Ah, granada de iluminación A lo blade A lo blade Ya las películas están chidas Agarra que la primera Estaba chida Muy chida granada De iluminación Que pedo ¿Y aquí qué hay? Acá hay otra A ver, te esquivo ¿Qué será eso? Ah, la madre ¿Qué pedo es por querer Agarrar eso? Ah, mira, ya llegó Por querer agarrar eso Me Me Pounearon Arr Uta Uta Tiramos la mesa Reyes Giramos la mesa Eh, pasaron miles y miles De granadas Y te esquivo Te esquivo Te esquivo Colboriposa Te esquivo Ok Pero ya no hay nada Y siento que Vamos a perder mucho tiempo Si no los echamos Eso chao Ahora se me ha tirado Ahora tonto Más se me gastó mi batería Estaba loca Y pues bueno Este ya es el último video El Alan Wake De este jueguito Que pues de verdad a mi se me gustó bastante El modo de historia te la chutas Creo que como unas Tres horas A lo mucho A lo mucho Si quieres rejugabilidad Pasarlo A la madre Ese cabrón que peda Que peda Tranquilo cabrón No mames No mames Ah Tres jugabilidad Y algunos logros Medio larguillos por allá Hay un logro que es Creo que Nos echamos a los rápidos Creo que un logro por allá De matar a dos mil De estas cabronas En cualquier modo Tanto campaña como aquí Tiene un logro que es sacar Todos los niveles de pesadilla Que son estos mismos niveles Pero en dificultad pesadilla Que la dificultad pesadilla lo que hace es Ya no se basa en oleadas Lo que es este modo de juego Sino que van apareciendo constantemente Y el aura De oscuridad Tarda más en En quitarse Hasta ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? Y ese de dos mil Que no importa Si en qué modo Lo hagas Si aquí donde yo estoy En modo arcade O en la historia Lo puedes hacer Donde se te plazca Este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Grandote Vamos a ver Grandote Esos cabrones Me quedan de cinco balazos Hay por cierto el juego de pesadilla No afecta nada en lo que es el daño A los enemigos Los pequeños siguen costando 3 balas De estas y los grandes siguen costando 5 Bueno, ah mira Hay una baja del barco ese chao El chao El chao Y Pues bueno Ese juego es un spin-off Ya les había dicho De un juego que se llama Alan Wake Que Como lo puedes saber Es muy difícil de saber de que juego Viene por el nombre Del título del juego Pero Lo chido es que Bueno, este juego A mi me gustó, lo jugué Este juego base lo jugué En su momento Ahora estuvo disponible En el Xbox 360 Me acuerdo que ese juego Me acuerdo que ese juego Tardó No hace cuantos A la madre Puta Se dividió Se dividió Me acuerdo que ese juego ¿Dónde vas? Recarga 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 Recuerdo que ese juego De Alan Wake Lo anunciaron Creo que como 3 años O 4 años antes Hasta que logró salir Yo pensé Esa exclusividad Lo habían cancelado O algo así Ahora es que está muy chido La historia te pasa En base de que manejas A Alan Wake Este personaje que tenemos acá Que es un escritor Un filiano contra la oscuridad Que es el señor Chirridos Bueno ¿Qué has hablado de la historia En el último video? Clásico Que hablas de la historia En el último video De toda la serie Coño Me explico el combo Granada Granada ¡Corro! Vamos Se quedaron Salido volando Este A la madre Ok Ok Ah La historia es El señor Chirridos Si se acuerdan a tu esposa Y tú tienes que rescatarla En el Irilco Pueblo de ¿Qué se llama Bright Falls? O algo así No lo creo muy bien Ah maldita sea El El señor Cuervos Vamos a agarrar La arma Oh Le Le di Con todo Puta que peo No No Baches La nada La nada No Toma Rasa Salve Salve you are victorious The champion of the light Before the thunder Y si tienen chance Pues jueguen en el juego Va a ser El juego va a sacar Unas cosas Como 5 dólares De lida en internet Y es retrocompatible Y pues bueno Me queda agradecerles Por haber estado Junto conmigo En el canal Viendo toda esta serie Viendo todas las mapas arcade Pudiera haber estado cualquier otro video Pero están viendo este video con nosotros Y recordarles que se suscriban Al canal Para que les avise cuando tengamos una nueva serie por ustedes Otro nuevo video Recordarles también que Si les gustó los videos a este o a algunos anteriores Que nos regalen un me gusta Se me ayuda mucho A fusionar el video y a saber si les está gustando Recordarles igual que Comparte el video con sus amigos Para que otro mundo lo vea Y todo el mundo sea feliz viendo el video Antes de terminar este video Nada más decirles que ya me habían preguntado Que que es el Con la carita esa que pueden añadir Significa que este es un nivel de pesadilla Si se dan cuenta es el mismo nivel de arriba Pero es el nivel de pesadilla Y ya había explicado al principio del video Que es el nivel de pesadilla Y para no Fastidiarles explicándoles nuevamente Porque no Inician el video con todo Y lo ven otra vez todo Y Y son felices viendo más tiempo el video Bueno pues Yo se los veo Y los vemos En el próximo video